Toma. Necesitas este café más que yo. ¿Y por qué lo dices? Para que despiertes. Y quítese esa cara de menso que pones cada vez que estás cerca de Mati. El doctor terminó en el hospital. ¿Y por qué nunca se supo nada? Ya te lo dije, querida. Y lo tapa todo. Así como lo hace siempre, tapa su basura y su miseria. Hasta que llegué hecho y lo averigüe todo. ¿Cómo averiguaste esto? Pagué más de lo que tú pagaste. Qué lástima, Lucas. Si yo voy a conocer esto, vas a perder la única oportunidad que tienes de ser el galán del año. ¡Ay, qué monstruo, qué hermoso! ¿Aquí lo tienes en vivo? Sí, sí, sí. No tienes que cambiar tu actitud conmigo porque hicimos el amor. Paulina, eso que pasó entre tú y yo, ¿sabes quién puede? Fue algo que los dos deseábamos. Y no me arrepiento. Pero mira qué bien. Llevaste a tu hijo para construir un personaje. Por favor, para ser actriz mientes muy mal. A ver. A ver, dime. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para que esas fotos no lleguen a la mesa? Tienes suerte. Me agarras así en una etapa de bondad que... ¡Guau! Quiero que hagas una campaña a favor de mis productos. Gratis. Por supuesto. Lo de las artesanías es mío. Oye, qué rápida eres, Mati. Apuntaste a Eric. Es que supiste metértele a uno de los jefes, ¿no? Eres muy astuta. Astuta. No correspondido. Puede hacer que todo ese amor que sientes hoy por Adela, termine convirtiéndose en odio. No, pero ¿qué es este dramatismo, por favor? Es la verdad. Es la verdad, Eric. ¿Qué va a pasar cuando vivan juntos, pero deben dormir en cuartos separados? ¿Cómo te vas a sentir cuando pasen los días y ella siga viéndote como un amigo? ¿La vas a odiar, Eric? No va a quedar ni siquiera una amistad entre ustedes dos. ¿Pero qué hacen ellas dos aquí? Perdón, perdón, no debí haber entrado. Creí que no había nadie. ¿Pero tu mubia no es la fan? ¿Entonces por qué se encurecen ellas? Ah, es bellísima esa fiesta. Gracias, pero no es para una fiesta. Ah, no. No. Es para un concurso. Gorda. Gorda, ni siquiera con esa ropita pudiste cautivarlo lo suficiente. No, 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 no. Aquí se duerme como es, en una cama, así que nada de inventos. ¿Tú sabes que yo soy una víctima de mi mamá? Yo era una niña cuando salí embarazada, eso. ¡Adiós! ¡Adiós!